Y a Sarmiento, ¿cómo le fue? Le fue mal también, perdió el sábado ante Sol de América 2 a 0 y para colmo de males, salió de la zona de clasificación. Se da algo parecido, ¿no?, entre ambos equipos. En Forever arrancó Martel, se terminó yendo Martel, llegó Sela, hubo un interinato por allí de Marcelo Carrasco y hoy por hoy está pan caldo. En Sarmiento arrancó Leo Fernández, se fue Leo Fernández, un interinato ahí en el medio de Urbina, llegó Nazareno Godoy, se fue Nazareno Godoy y hoy quedó Urbina como técnico. Se da esto de muchos entrenadores en un solo torneo y esto habla de las campañas que están haciendo. Vamos a ver los resultados de la fecha 29 del torneo Federal A, que involucra a Sarmiento, que perdió, decíamos, el sábado tenemos una placa para observar allí los resultados, ahí está en pantalla, la placa de los resultados, estamos hablando en este caso del torneo Federal A, zona D, 9 de julio de Rafael, a próximo rival de Sarmiento pasado mañana en el Centenario, empató 1 a 1 con Central Norte, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro en Salta, empataron 0 a 0. Quiero hacer ahí un pequeño comentario, los futbolistas de Juventud Antoniana de Salta, el último sueldo que habían cobrado es el de mes de junio, un grupo de hinchas, ¿qué hizo? Comenzó una colecta, juntaron dinero, se le acercaron al entrenamiento, más de un millón de pesos y los depositaron en CBU para que los jugadores puedan cobrar, por una intención de los hinchas de Juventud Antoniana, jugaron el partido, empataron 0 a 0 con el puntero Gimnasia. El sábado, Sol de América le ganó a Sarmiento 2 a 0 y Boca Unidos, mismo resultado, ganándole a San Martín de Formosa 2 a 0, Crucero del Norte quedó libre. Una placa más para ver la tabla de posiciones, cumplidas 29 fechas, Gimnasia y Tiro de Salta, 47, 41, Central Norte, 38, Boca Unidos, 37, Sol de América está ahí en zona de clasificación, por primera vez en el torneo Sarmiento con 36 puntos fuera de la zona de clasificación, Crucero del Norte, 24 puntos estaría descendiendo si hoy terminara el torneo. Una placa más para observar la próxima fecha que será la 30, se va a jugar el miércoles, a las 3 de la tarde Gimnasia y Tiro en Salta recibe a Boca Unidos, a las 15.30 San Martín de Formosa, Sol de América, 4 de la tarde con transmisión de Radio Nordeste en el centenario Sarmiento de resistencia ante 9 de julio de Rafaela, miércoles 13 de septiembre, 17 horas Crucero del Norte en Garupá, ante Juventud Antoniana, queda libre Central Norte de Salta. Ahí estaban todas las estadísticas de la primera nacional con Chaco Forever y del torneo federal con el Club Atlético Sarmiento.